El siglo I después de Cristo La centuria de los augustos La centuria de los emperadores De los primeros emperadores de Roma De la ciudad eterna De aquella república primigenia y posterior imperio Que prevalecería más de mil años Constituyéndose como la potencia más luminosa del mundo antiguo La clara referencia para todos La que inspiró Y en ese siglo I después de Cristo Se sucedieron una suerte de emperadores Difíciles de clasificar Difíciles de perfilar Uno de ellos, Claudio Un ser supuestamente imperfecto Maltratado por todos Incluida su familia Todos pensaban que Claudio Era tonto Que Claudio no razonaba Que los tics Los tics físicos que tenía Le impedían Ser Alguien más Subir algo más Que su misión estaba Junto al suelo Casi hundido en el suelo Su propia abuela Hablaba de él como un burro Como una cémila Pero ese Claudio Se reveló Y ese Claudio Avanzó Llegando a ser Emperador De la mayor potencia del mundo El mismísimo El terrible El trágico Calígula Se apiado de él En algún momento Incluso concertó Un matrimonio Supuestamente divertido Entre aquel Pariente lejano Y una jovencita Esplendorosa Guapísima Su nombre era Mesalina Nos encontramos En el año 41 después de Cristo El infame Calígula Concierta ese enlace Esas nupcias Entre los dos Hombre Había una pequeña Diferencia de edad Dado que Claudio Tenía 50 años Y Mesalina Tan solo 16 Pero bueno Esto era razón de estado Eran prácticas Muy habituales En aquella época Y que hubiese Una diferencia de edad Entre ambos cónyuges Pues no No supone El más mínimo problema Claudio 50 años Mesalina 16 Claudio Presentaba un aspecto Casi patético Mesalina en cambio Era frívola Lozana Bellísima Inquieta Muy inquieta En la cama Conocedora Ya a sus 16 años De cualquier Liz Amatoria Y bueno Ya tenía una larga lista De diamantes Cosa que Claudio No sabemos muy bien Si conocía o no Pero lo cierto Es que accedió A ese matrimonio Muy gustoso Fueron Siete años De De contienda Fue una guerra Fue una guerra total Entre Claudio Y Mesalina Una historia abrupta Una historia llena De inconvenientes Principalmente generados Por la actitud Por la personalidad De la díscola Mesalina Como sabemos Claudio llegó a ser Emperador Todos nos acordamos De aquel episodio Tragicómico En el que la guardia Pretoriana Acababa de asesinar A Calígula Y buscando Algún pretendiente Buscando Alguien Bueno Cercado a los intereses De la guardia Que pudiera ser manipulado Que pudiera ser Un títere De esta guardia Pretoriana Pues esta guardia Buscando en el palacio Buscando en las estancias Las palas ciegas Descubre un atemorizado Claudio Detrás de unos cortinajes Temblando Lleno de miedos Lleno de temores El pensaba que también Como familiar de Calígula Iba a ser masacrado Pero la guardia Pretoriana Sonríe Y descubre En Claudio Al futuro Al inminente emperador Le rinden Honores Casi mofándose de él Y le proclaman Augusto de Roma Gran emperador De Roma Y Claudio Para sorpresa De todos Se consagra Como un Inmenso Mandatario Una de las primeras Medidas Que adopta Es la de gratificar Algunos guardias Pretorianos Y mandar a justiciar A los asesinos De Calígula Con eso Empieza a demostrar Que tiene muy buena Mano derecha Y excelente Mano izquierda Tan solo Dos años más tarde De su matrimonio Con Mesalina Inicia la conquista De Britania Necesitaba un éxito Militar Y lo obtiene En Britania Ordena La persecución De los druidas De los sumos sacerdotes De la antigua religión Todo el mundo Empieza a sospechar Que se habían equivocado Con Claudio Que aquel Supuesto deficiente Mental No era tal Y si en cambio Un consumado literato Un aficionado A la cultura Un gran erudito En determinadas cuestiones Y un magnífico gobernante Para el pueblo de Roma La opinión generalizada Sobre la actitud de Claudio Sobre la personalidad de Claudio Empieza a cambiar Da un giro de 180 grados Y la plebe La plebe comienza a elogiar Las victorias de su emperador La gran resonancia Que tiene su emperador El magnetismo incluso Porque si hay mofa Es cierto que hay mofa Pero también empieza a haber Mucho respeto Muchísimo respeto Hacia Claudio Así que tenemos a un Claudio Que se destapa Como excelente gobernante Y a una mesalina Que también se destapa Pero en este caso En los lupanares de Roma Los dos se destaparon Sin duda alguna Mesalina Como os digo Era bellísima Tenía un cuerpo Perfectamente moldeado Y gustaba del amor Los legionarios de Roma Hacían correr Determinadas historias Sobre mesalina No había Un legionario Que se preciera De no haberse acostado Con mesalina Todos habían pasado Por aquella cama Mesalina incluso Llevaba su osadía A esos lupanares A esos prostíbulos romanos Y competía Con las mejores prostitutas Con las mejores menetrices A ver A ver quién era capaz De amar Más En menos tiempo Y en ese sentido Hay que admitir Que mesalina Siempre salía Campeona De todos los torneos Dicen que en una ocasión Consiguió Acostarse Con 25 personajes Con 25 individuos En el plazo Discreto De una hora Os podéis figurar Cómo estaba aquella cola Hombre En lo de aquella A lo mejor había que poner Una S Finalizando la palabra Pero Pero la larga hilera De pretendientes Daba mucho que hablar En aquella Roma Soterrada Oscura En el lado oscuro De la ciudad Más eterna del mundo Mesalina Hacía de las suyas Y claro Tanta hazaña Llegó a oídos Del emperador Claudio estaba muy preocupado Con la actitud Frívola De su mujer Y claro Había que poner freno A tanta A tanta lujuria A tanta lastidia Mesalina Estaba desatada Supongo que era Una provocación constante Hacia su Longevo marido Porque claro Cuando fue proclamado Emperador Todos pensaban Que No le quedaba Mucho de vida Supongo que los primeros Que pensaron eso Fueron los Los guardias petorianos Pero claro Claudio era Amante de la buena mesa Disfrutaba enormemente Con los platos Vegetarianos Claro Si Lleno de imperfecciones físicas Cogeba un poquito El tic de la De la cara Pero luego Su estómago Estaba bien alimentado Su plato favorito Eran las setas Se regocijaba Comiendo setas Hongos Y un buen día Del año 48 Después de Cristo Llegaron unos mensajeros Al palacio Claudio se encontraba Degustando Un magnífico Plato de setas Esos mensajeros Advirtieron al Augusto Que su mujer Mesalina Se acababa de casar Pero además Públicamente Con un cónsul Un cónsul Pretendiente Al trono De Roma Ese cónsul De nombre Silio Pues era un osado Desde luego Porque casarse Con la mujer del César Era más que una provocación Pero accedió Accedió divertido Pensando que Claudio No era nada más O poco más Que un personajillo Muy fácil de manipular Y que pronto Lo destronaría Con el apoyo de la plebe Y con el apoyo de Mesalina Que parecía La mujer fuerte Del imperio Que parecía Asumir Determinados Designios Que parecía mandar Desde los palacios reales Desde los palacios imperiales De Roma Pero nada más lejos De la realidad Los mensajeros Contaron con Todo detalle Cómo había sido Aquella boda Aquella boda Prohibida Y Claudio Sin apenas Inmutarse Sin apenas Desviar su mirada Del plato exquisito De setas Ordenó La muerte De su mujer La muerte De Mesalina Ordenó Que la guardia Pretoriana Ejecutara A Mesalina De forma Y manera inmediata Claudio siguió Comiendo sus setas Y dos Fornidos Pretorianos Se acercaron Al lugar Donde se encontraba Mesalina Cuando la localizaron Le transmitieron Las órdenes Del Augusto Las órdenes De su marido Mesalina En ese momento Casi se desvanece Recordemos Que tenía Tan solo 23 años En ese momento La madre De Mesalina Fue a abrazarla Ella temblando Se refugió En el regazo De su madre Pero eso Pero eso no Impidió Que uno De los Pretorianos Desembainara Su espada Y con ella Irira de muerte A la pobre Mesalina De esa manera Falleció Una de las Mujeres Más Más divertidas De la historia Una de las Mujeres Más Cazquivanas De la historia Y bueno A lo mejor Fruto de la juventud Pero es triste Morir con 23 años En los brazos De tu madre Por haber cometido Algún desmanque Otro Los pretorianos Regresaron Y comentaron A Claudio Que su orden Se había ejecutado Con toda limpieza Claudio Mostró un gesto Triste Pero según Él mismo comentó Necesario Para el buen Discurrir De la vida romana Así acabó La vida De Mesalina Así acabó Este enfrentamiento Siete años De imposible matrimonio Y lo que es peor Nunca se llegó A saber Si realmente En algún momento Se gustaron Se quisieron O consumaron Ese matrimonio Nunca se llegó A saber Lo que si sabemos Es que un tiempo Más tarde El propio Claudio Murió Víctima De un envenenamiento Ya que no sabéis Donde estaba ese veneno Por supuesto En un plato De magníficas setas Así acabó Uno de los mejores Emperadores De la historia romana Aquel Que tuvo que ordenar La ejecución De su mujer Por diferentes Osalías Hoy Claudio Versus Mesalina La rosa de los vientos Con Juan Antonio Cebrián De un envenenamiento Más tarde O Envenenamiento Gracias por ver el video